Los vecinos y las vecinas del sector periurbano protestaron con barricadas por falta de respuesta a sus necesidades. Hubo un detenido. Se comienza más de 800 kilos de centoya de origen ilegal. Pese a que estaba en mal estado, igual la iban a vender. Ambicioso proyecto para centro salud mental y geriátrico queda en nada. Descartan avanzar en esta iniciativa. Y en el mismo ámbito de la salud, llegan a acuerdo para descongestionar la unidad de psiquiatría en el hospital, para dar prioridad a pacientes clínicos. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentan. ITV. Noticias. Central. Buenas noches. Desde hace poco más de una hora fuerte lluvia en la capital regional, en Punta Arena. Y en otras ciudades que forman la región de Magallanes y Antártica Chilena. Se lo adelantaba en los titulares, ya comenzando con el detalle informativo, los vecinos, las vecinas del sector periurbano, esto es Prolongación Enric Cabello y también José Los Santos Mardones, protestaron muy temprano, incluso levantaron barricadas, hubo una persona detenida. Están pidiendo servicios básicos y soluciones sanitarias. Desde temprano se produjeron cortes en Pampa Redonda, dos en específico, uno en la Prolongación Enrique Cabello y otro en la Prolongación Mardones. La razón, los vecinos pedían la ejecución de servicios básicos en este sector de la ciudad. Totalmente molesta con el gobierno, porque realmente no hemos sido escuchados. De ninguna forma hemos sido escuchados, ni a la buena ni a la mala. Entonces, pero eso no significa, señor gobernador, señor delegado presidencial, de que nosotros no vas a bajar los brazos. A nosotros no nos baja los brazos. Hasta que ellos se acerquen a conversar con nosotros. Nos bajaron muchos proyectos, los bajó el gobernador, el proyecto del acantarillado, limpieza de fosas, fosas que se le iban a comprar a la gente que no tiene, a la gente más humilde, agua que se le iba a poner a la gente que no tiene agua, que no pudo regularizar en su tiempo cuando peleamos el agua. Entonces ahora se le iban a instalar el agua, también lo bajaron, los bajaron la leña, las entregaron todas las juntas de vecinos de abajo, que no sé yo por qué. Cuando todas las luchas y las peleas las hemos dado nosotros acá arriba. Los manifestantes pedían que llegaran autoridades a dialogar con ellos, para dar solución a las demandas de los vecinos del sector de Pampa Redonda. En este momento estamos con múltiples actividades, no alcanzamos a juntarnos con ellos, pero básicamente en base a los proyectos de Periurbanos, son proyectos que estamos llevando adelante, que en el caso particularmente de Pampa Redonda, estamos con un proyecto con Aguas Magallanes que se está desarrollando, alcantarillado con lo que significa la inversión en ese ámbito, y también con un proyecto permanente de ayuda para lo que es limpieza de fosas, así que en ese ámbito nosotros estamos haciendo la pega. Espero que todos los otros servicios públicos también estén haciendo lo que les corresponde. Esta protesta dejó como saldo un detenido por desórdenes. Durante la tarde, el Seremi de Bienes Nacionales llegó al lugar en donde conversó con los manifestantes, llegando a un preacuerdo para comenzar una mesa de diálogo. Y debido a la ley del año 2021, ya no se hace, se cayó el proyecto de levantar un edificio para salud mental y geriatría en la región de Magallanes. Incluso el gobierno regional ya había aprobado el financiamiento para construirlo. Largos años han pasado desde que se comenzó con el proyecto de crear un edificio dedicado a la salud mental y la geriatría en la región de Magallanes. Los planos estaban listos y hasta la disposición de camas, con 40 dedicadas exclusivamente a geriatría, otras 24 para adultos internados en psiquiatría y 12 para psiquiatría infanto-juvenil. Finalmente, esta idea, en la que solamente faltaba la ejecución, quedó en eso. Una idea solamente. Ese es un proyecto que lleva trabajando el servicio por varios años ya. De hecho, teníamos la planimetría, teníamos el diseño previo. Sin embargo, con la ley de salud mental promulgada en 2021, esto cambia las condiciones de los establecimientos de salud mental. Por lo tanto, al hacer una revisión a nivel central de la pertenencia técnica que tenía el proyecto, que, como les digo, fue elaborado desde hace varios años atrás, ya no correspondía hacer un dispositivo de tipo asilar y estar separado del hospital clínico, por ejemplo. Entonces, ese proyecto en sí ya no va a seguir su curso. Lo que hicimos activamente fue buscar otras alternativas para cubrir esa brecha. Más de 45 mil millones de pesos habían sido aprobados por Consejo Regional para el Edificio de Salud Mental y Geriatría de Magallanes. Lo que vamos a promover es generar dispositivos ambulatorios en primera instancia, como aumentar la capacidad de los COSAM. De hecho, ya saben que vamos a hacer un COSAM ya con menos prestaciones en el antiguo Fenton. Por sobre esta construcción también que vamos a realizar en un mediano plazo del COSAM Norte, que eso también es otra de las prioridades y que vamos a trabajar con el nivel central a continuación. Entonces, estamos buscando estrategias para cubrir la demanda de salud mental en el ámbito más ambulatorio, no dejando atrás también que tenemos que aumentar la dotación de camas en el UCIP. Nuevas medidas en reemplazo al proyecto. ¿Qué se espera puedan ejecutarse para cubrir de mejor manera la demanda de salud mental en la región? Y se lo adelantaban los titulares, en el sector de Agua Fresca sorprendieron a un vehículo transportando más de 820 kilos de centolla. Centolla, de origen ilegal, estaba en malas condiciones y muy cara dura, iban a venderlo de todas maneras. En el sector de Agua Fresca, al sur de Punta de Arenas, Carabineros solicitó apoyo de funcionarios de Cernapesca, tras haber detectado el transporte de centolla seleccionada de origen ilegal. Se trataba de más de 800 kilos de centolla. Este es un trabajo conjunto que tiene Cernapesca con los carabineros. Constantemente hacemos operativos conjuntos. Y en el caso de anoche, los carabineros del sector de Agua Fresca, al sur de Punta Arenas, ellos estaban realizando un control carretero y detectaron un vehículo que transportaba 24 sacos con centolla seccionada, que es lo que podemos ver. Y nos remitieron la información y nos pidieron apoyo para realizar el procedimiento. La persona responsable no contaba con documentación para acreditar el origen legal del recurso, por lo que se incautó un total de 827,4 kilos del recurso procesado, por lo que equivale a 1,6 toneladas del recurso vivo. Pero, ¿qué sucedió con la persona a la cual se le incautó esta mercancía? Las personas que lo transportaban fue citado a los tribunales, se le cursó una infracción y él tendrá que dar cuenta de este incumplimiento que nosotros hemos detectado. ¿Dobl incumplimiento? Doble incumplimiento, exactamente. Y transportar recursos sin acreditación de origen legal, lo cual puede considerar dentro de ello el transporte de recursos bajo talla y a la vez transportar recursos seccionados, ambas cosas prohibidas por la norma. El recurso incautado se encontraba en evidente estado de descomposición y tenía como destino la venta en el comercio informal. Bueno, hoy se llevó a una solución en definitiva por el conflicto que había en la unidad de psiquiatría en el hospital clínico Lautaro Navarro. El Servicio de Salud Magallanes determinó que los pacientes judicializados estén en un periodo menor a lo que ocurre habitualmente en el recinto, entre 30 y 40 días. Tras varias semanas, finalmente, la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes dejó de estar en alerta gracias a que se llegó a un acuerdo con el Servicio de Salud sobre los pacientes judicializados y la falta de un psiquiatra para infanto juvenil. Se pudo resolver la situación de las horas médicas para psiquiatra infanto juvenil. En este caso, la doctora Carla García va a pasar ahora a dependencia del hospital clínico, lo que se suma a poder reforzar el equipo de psiquiatría infantil de la unidad de psiquiatría. Y en el día de hoy se logra un acuerdo con el Servicio de Salud Magallanes donde se explicita netamente de que los pacientes judiciales no van a estar más allá entre 30 y 45 días. Los ingresos que mencionas provenientes de resoluciones de los tribunales, eso está en trabajo, se ha estado conversando con el intersector y es precisamente uno de los aspectos a los cuales existe el compromiso hoy día de seguir prosperando en encontrar las soluciones a estos ingresos que, como mencionaba al comienzo, han significado una enorme demanda para la actividad que hoy día desarrolla nuestra UCI. Disminución en tiempos de pacientes judicializados en una unidad que opera al 100%. El tiempo de permanencia promedio de un paciente judicial estaba entre 5 a 6 meses. Ya hay un paciente que inicialmente, cuando empezó esta conversación, llevaba 288 días hospitalizados. Hoy día lleva 308 días hospitalizados. Respecto a la casa de acogida, se mantendrá con las prestaciones de siempre. Aunque desde la dirección nos comentan que esperan cambiar esa realidad y crear espacios nuevos para las especialidades. También nosotros como hospital estamos ya desarrollando un proyecto que pueda significar relocalizar a los equipos que hoy día están funcionando allí, pero con las condiciones adecuadas, con los espacios suficientes y necesarios. Eso es un impulso que estamos trabajando precisamente con los propios funcionarios y con estas unidades para poder presentarlo luego a financiamiento. Y de esa forma, lograr, por supuesto, que estas instalaciones de la casa acogida puedan volver a los fines sociales. Un acuerdo que mantiene la unidad de psiquiatría conforme con la resolución. Nosotros no solamente estamos conforme con su compañía, su sintonía todas las noches, estamos felices con ella. Cuando regresemos, les vamos a informar que vuelven con la jornada por la rehabilitación. La Salmo Jornada se va a vender porciones de Salmo. Muy bien preparado, 9.000 en total, en Punta Arena y Puerto Natal en los días 3 y 4 de noviembre. ¿Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. ¡Suscríbete al canal! Neumáticos San Jorge, se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca y en Avenida Bulne 01-350. Teléfono 612-24-7262. Nos volvemos a encontrar este 1 de noviembre en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Froward. Celebraremos la liturgia de todos los santos y la hermosa ceremonia de lanzamiento de mensajes y cientos de globos biodegradables. Habrá movilización gratuita desde nuestras oficinas de Bulnes 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y tendremos florería durante ese día en ambos parques. Los esperamos en Parque Cruz de Froward a las 12 del día y en Parque Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia.cruzdefroward.cl o entrégalos a los parques antes de la liturgia. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica, enfoque regional con orientación global, alto grado de cercanía entre profesores y alumnos, pasantías académicas internacionales, modalidad presencial y a distancia, arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas con inicio de clases en octubre de 2023, Magíster en Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.cl ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Vamos a seguir informando y de inmediato. El director del Liceo Politécnica, Raúl Silva Enríquez, Aliro Quezada Vivar, se referió a la situación vivida ayer y que informábamos nosotros oportunamente cuando un estudiante de 15 años de edad fue sorprendido en el establecimiento con armas de fuego. El alumno fue expulsado del plantel, expulsado. Ayer le contábamos acerca del estudiante que estaba en el Liceo Cardenal Silva Enríquez exhibiendo frente a sus compañeros un arma de fuego, siendo sorprendido por un docente quien le pidió el arma. En relación, toda medida que se tomó al respecto es como decía anteriormente, para brindar seguridad a los estudiantes y también para que la comunidad de los apoderados estén seguros de que el establecimiento reacciona ante este tipo de sucesos que son lamentables al interior de una comunidad educativa. El recinto educacional aplicó de forma inmediata a medidas, llamó a reunión a los apoderados de forma urgente y también fue expulsado el alumno en cuestión. Obviamente los estudiantes tienen que ir viendo que el establecimiento actúa y se aplican las normativas vigentes en beneficio de toda la comunidad, ya sea estudiantes o los mismos trabajadores o funcionarios que se pueden ver involucrados de repente o afectados ante una situación de este tipo. Situación que el Liceo Cardenal Silva Enríquez toma con esta sanción ejemplificadora y que sienta un precedente de lo que no se debe hacer en un recinto educacional. Hace algunos días informábamos que la inspectora del establecimiento educacional Bernardo G. Enrique Hermes, Beatriz Sánchez Cañete, había sido destituida por malos tratos. Bueno, se revirtió esta decisión porque anuló esta destitución la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. De todas maneras, la Corporación Municipal va a apelar en la Suprema. Hace una semana se lo informábamos. El cierre del proceso investigativo a la directora de la escuela, Bernardo G. G. por malos tratos, que finalmente se resolvió con la directiva absuelta de la acusación y con la inspectora de la institución, Beatriz Sánchez, siendo despedida por presuntos malos tratos. A día de hoy, esta historia volvió a tener un vuelco. Y es que la Corte de Apelaciones anuló la destitución de la funcionaria. La Corte revisó los antecedentes y consideró que en la investigación sumaria no se habían respetado las normas que se llaman del derecho al debido proceso. Y como se consideró que esas normas del debido proceso, de ser juzgado como corresponde, de poder llevar la prueba, de poder ser defendido, son una serie de eventos, no se respetaron en este proceso, lo que correspondía era dejar que se retrocediera. Ahora bien, ya que el sumario fue revocado, ¿qué pasará con la inspectora y con la acusación de malos tratos? Lo primero es que ahí tendrá que ver la Autoridad Municipal de Educación, la Cormupa, cómo ella ejecuta el fallo. Eso es parte de ejecución del fallo que le corresponde a la Cormupa. Ellos tendrán que verlo. Y con respecto al fondo de los cargos, nosotros no nos pronunciamos. Se pedía que nos pronunciáramos, pero eso no dimos lugar porque no nos corresponde pronunciarnos del fondo del asunto. Usted me señala que ella ha sido acusada de maltrato. A nosotros no nos corresponde ver esos cargos y analizar si hubo o no hubo maltrato. El equipo jurídico de la Corporación Municipal va a apelar a la Corte Suprema, por lo que si bien se revocó el sumario, la inspectora no volverá al cargo hasta que haya una resolución. Vuelven las Salmo Jornadas para apoyar esta cruzada de amor, esta jornada por la rehabilitación en Magallanes. Se van a colocar a la venta 9.000 porciones de salmón muy bien preparado. Viernes y sábado estarán a la venta. Valor de la porción, 5.000 pesos. Se trata de una tradicional instancia en el marco de las Jornadas por la rehabilitación en Magallanes. La Salmo Jornadas 2023 está programada para el viernes 3 y sábado 4 de noviembre en Puerto Natales y Punta Arenas, respectivamente. Serán 9.000 las porciones que se venderán. El hecho de que haya más porciones significa que hay muchas más posibilidades de que la persona acceda a este almuerzo porque siempre nos hemos quedado cortos, gracias a Dios. La comunidad colabora, la comunidad participa, la comunidad se hace parte de esto consumiendo este salmón que sabe que es de muy buena calidad. Son diversos los organismos que colaboran con esta actividad. Confluyen muchos actores en forma muy generosa para poder trabajar y lograr la meta. Como lo conversábamos hoy, estaban presentes los liceos, liceo politécnico, liceo María Betty, NACAP, liceo Luis Cruz Martínez de Natales, las empresas de productoras de salmones que nos ayudan para poder hacer esta actividad, los pescadores artesanales, el Club de Leones, hay mucha generosidad por parte de cada uno de ellos para poder sacar adelante esta jornada de salmón, jornadas en donde nos estamos comprometiendo este año con 9.000 porciones. Los encargados de preparar esta exquisitez culinaria son docentes y alumnos de la carrera de gastronomía de los liceos María Betty, Politécnico e INACAP. Participamos de esta actividad desde el primer año y para el liceo obviamente es un desafío, especialmente para la especialidad de gastronomía, a los estudiantes, más o menos en esta actividad vamos a participar 90 personas, entre 60 estudiantes de la especialidad, más funcionarios, exalumnos que igual llegan porque han sido parte de la experiencia anterior, entonces nos llegan a cooperar. Este es nuestro primer año ayudando en la jornada, ya que la especialidad empiezan en tercero, así que ahí vamos a estar apoyando las salmón jornadas con mi compañera. ¿Uni se han preparado antes? ¿Han visto esto de la preparación? Sí, el año pasado vimos a los terceros y cuartos preparando el plato y con arduo trabajo. El plato consiste en un salmón a la vasca de 250 gramos acompañado de 300 gramos de papas a las finas hierbas. En Punta Arenas se dispondrá de 6 puntos para adquirirlo. El valor es de 5.000. Y hace poco más de un mes comenzó la temporada de cruceros. Se esperan en total por lo menos 180 recaladas. Van a llegar más de 90.000 turistas vía marítima. Por las calles de la región de Magallanes ya han comenzado a escucharse conversaciones en otros idiomas. Y se han comenzado a ver grupos de personas turisteando por las ciudades. Y es que desde hace un tiempo comenzó la temporada de cruceros en la región de Magallanes. Hay varios que han llegado el día jueves nuevamente tenemos un nuevo crucero acá en Punta Arenas. Proyectamos tener más de 180 recaladas. Esperamos más de 90.000 pasajeros. Y eso además queremos que irradie a la comunidad en términos de servicios y de posibilidades de retomar la actividad normal que nos genera el turismo y que es tan importante para nuestra región. Temporada de cruceros que hasta el momento no se ha visto afectada por condiciones climáticas. Normalmente la historia nos dice que los meses de diciembre y enero son los más complejos por viento no ha acompañado hasta la fecha esperemos que eso siga funcionando que eso siga siendo para que se desarrolle el servicio turístico como corresponde pero que además que los turistas puedan disfrutar de la belleza de nuestra región que es tan importante para todos que eso sea así. Importante llegada de turistas que visitan nuestra región y que aportan a la economía local. Y después coincidiendo con el aniversario de la Universidad de Magallanes la Casa Estudio organizó una feria de pequeñas y medianas empresas. Fue todo un éxito. todo lo que buscas esta temporada lo encuentras en Fashion Factory tus marcas favoritas Tommy Hilfiger Polo Cambridge y Calvin Klein en un solo lugar desde ropa interior hasta chaquetas podrás escoger en un solo lugar Ven y elige tu look favorito en Fashion Factory módulo 27 de Zona Austral Necesitas neumáticos llantas o baterías ven a Neumáticos en Jorge donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5 MT1 y SP9 marca Antares con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingens A1 también contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Topower Neumáticos San Jorge más de 40 años acompañando su seguridad ¡Suscríbete al canal! Gasco Magallanes presenta el servicio YAE Llame antes de excavar Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad Antes de hacer una excavación llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio YAE con al menos 48 horas de anticipación Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrizes en el sector a excavar Comuníquese con nosotros al teléfono al email en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región Gasco Magallanes Calor Natural Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas Ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G Contamos con más de 900 exámenes a tu disposición cubriendo áreas clínicas especializadas así como exámenes de alta complejidad También ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos Te esperamos en Eduardo Frei Montalva 1110 Agenda tu hora en UC Cristus.cl Somos UC Cristus Somos la Católica La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas 11. Televisión abierta 11.1-11.2 Televisión abierta digital Claro TV Movistar IPTV Zapping TV TV Online El Telón y www.itvpatagonia.cl ITV Patagonia El canal de todo magallanes Y ya se lo adelantaba con éxito se realizó una feria de pequeñas y medianas empresas organizado por la Universidad de Magallanes Esto en el marco de su 62º aniversario Por segundo año consecutivo en el patio cubierto de las facultades de Ingeniería y de Ciencias la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes FEUM organizó la Feria Pymes Es una actividad que reúne a compañeros estudiantes funcionarios y académicos porque es una actividad que creemos que de aquí tiene que partir la promoción En la oportunidad 32 stands ofrecieron variados productos Bueno, estamos acá con varios productos que estuvimos haciendo bombones de chocolate con distintos rellenos queque de zanahoria y pay de limón ¿Qué les parece esta vitrina que tienen acá en la misma institución donde ustedes estudian de poder dar a conocer? Nos parece muy positiva especialmente porque empezamos con esto hace bien poquito entonces recién empezando nos abre la la oportunidad de llegar a personas que quizá no habríamos podido solos Maquillaje en general cuidado facial tenemos desde cremas maquillajes como rimel, labiales máscara de pestañas Me parece una excelente idea para poder tener una vitrina de lo que son los emprendedores hoy en día en la universidad y poder exhibir nuestros productos El de lencería que ya llevo hace años con el emprendimiento de lencería y el de alfajores que comencé hace poquito que vendo en la U en el patio de humanidades en el patio de ingeniería y voy rotando un poquito ¿Qué te parece esta oportunidad que te dan de poder mostrar tus emprendimientos genial porque por ejemplo yo con el emprendimiento de lencería voy constantemente a feyas a la zona franca o en colegios pero por ejemplo con el de alfajores no porque no está legal todavía Esta actividad estuvo marcada en el 62 aniversario del establecimiento de educación superior Bueno aniversario 62 digamos primero era universidad técnica del estado sede de puntarenas y trabajaron un tiempo ahí en la avenida Cristóbal Colón Fontana Rosa en la unidad de instrucción primaria ahí después se trasladaron al local que hoy ocupa el liceo experimental en Nangamos y José Inés Ossentero y más adelante ya como universidad de Magallanes en el campus norte en Manuel Burnes Prieto con Arturo Merino Benítez 62 años ya nueva página web de personas con Parkinson en puntarenas logró afianzar el apoyo la ayuda entre quienes sufren esta enfermedad neurodegenerativa Unidos por elparkinson.cl es un sitio que se logró crear gracias al apoyo del centro de rehabilitación del club de Leones Cruz del Sur que los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno busca convertirse en un canal de información y comunicación entre las personas que padecen esta enfermedad este es un proyecto bastante importante para nosotros porque es el medio de comunicación entre nosotros ya que uno de los grandes problemas es el elemento que subimos por nuestra forma de enfermedad que tenemos nos cuesta mucho movilizarnos mucho concentrarnos en cambio con esto podemos estarnos comunicando permanentemente muy importante abrir este tipo de espacios no solamente para las personas adultas sino que adultos mayores también que en algún momento con el tema de la pandemia también se vio esta brecha digital y que bien que estén explorando esto nosotros como corporación siempre hemos estado preocupados de abrir los espacios de inclusión no solamente en el plano digital sino en todos los espacios que nosotros podamos apoyar estamos muy contentos que a través de los fondos de fortalecimiento organizaciones entregados por nuestra serenía podamos contribuir al desarrollo de distintas organizaciones en este caso de la agrupación de Parkinson en su visualización en que más gente se vaya enterando de lo que significa esta enfermedad de que hay más personas como ellos que se agrupan y que pueden avanzar en conjunto a través de esta página web podrán encontrar información difusión noticias porque principalmente esta es una enfermedad que ha sido silenciosa en este sitio web se puede encontrar una amplia gama de contenidos diseñados especialmente para abordar las necesidades de los enfermos de Parkinson desde artículos médicos y consejos prácticos hasta testimonios personales y actividades terapéuticas en el sitio www.unidosporelparkinson.cl y elencos de teatro y jazz arte urbano folclore darán animación y vida a lo que se ha dado en denominar una actividad el arte en el barrio 2023 se va a efectuar este sábado desde las 7 de la tarde ¿quiere saber en qué lugar? Carola Chávez se lo cuenta de inmediato el gimnasio de la escuela 18 de septiembre será el escenario que reunirá diversos elencos que darán vida a arte en tu barrio programado para este sábado 28 de octubre a las 19 horas como fundación cultural de la municipalidad es muy importante y lo hemos visto descentralizar no solamente tener las actividades en el centro cultural o en el trato municipal sino también ir a los barrios y ahí vamos con un elenco nuestro también pero convidando a muchos artistas a muchos colectivos de gran calidad así que para todos los gustos el arte se vive en el gimnasio de la escuela 18 de septiembre este sábado 28 a las 7 de la tarde totalmente gratis teatro, danza urbana jazz y folclore entre otros darán vida a este evento la agrupación 7 de julio que es tremendamente importante porque desarrolla un extracto de lo que es la cantata del barrio 18 de septiembre y que mejor hacerlo por supuesto en el mismo territorio contamos también con el equipo de, con el elenco perdón de visión imposible que es de Agassi que está dirigido por Mauricio Guichapani tenemos la presencia también de de Baf Trio Jazz el grupo de danza urbana también de Kid Cross que tiene una tremenda trayectoria más de 30 años en la escena local y que también van a ser parte de nosotros el conjunto folclórico Semillas de la Patagonia que es un grupo relativamente nuevo que está conformado por niñeces de distintas edades de nuestra ciudad el espacio cultural Club que justamente tiene un una actriz que generalmente va a ser parte de este arte en tu barrio y terminamos con los elencos municipales en este caso son dos la orquesta latinoamericana dirigida por el profesor Víctor Vélez y también el coro de voces blancas de Luis Santana los participantes se encuentran muy contentos de ser parte de esta instancia para nosotros siempre es importante poder traer la cultura hacia las poblaciones y por supuesto conectarla con las personas que más lo requieren así que nosotros muy felices de hacerlo y hemos preparado harto nuestro show para poder presentarlo mejor y que lo disfruten un poco cuéntanos el repertorio que van a presentar el repertorio que vamos a hacer va a estar más centrado en lo que es el jazz estrictamente como tal swing por ahí va a haber algo de funk un poco de bosa hartas cositas es una instancia muy importante para nosotros ya que nos vincula directamente con el territorio en el cual nos desarrollamos y podemos compartir con la gente de nuestros barrios la música y el trabajo que estamos haciendo aquí en el teatro municipal un poco el repertorio que van a presentar vamos a trabajar música relacionada a poetas porque se hizo un trabajo en investigación de poesía y música chilena al repertorio de música de raíz latinoamericana para tocarla en formato orquesta en tanto el viernes 10 de noviembre se realizará un mapping a cargo del destacado colectivo última esperanza y que se proyectará en el ex hospital regional por calle cóndel a partir de las 22 horas pensando en renovar los espacios de tu hogar no lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home Arteli y Capesberg dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración cojines alfombras cortinas lámparas jarrones y cientos de productos más pensados para ti todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl somos magallánicos neumáticos 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 una gama de neumáticos para automóvil camioneta y camión tecnología de vanguardia seguridad a toda prueba los mejores diseños y al mejor precio neumáticos GT solo en neumáticos San Jorge local 3 galería Paine zona franca y en avenida pulnes 01350 teléfono 612 24 7262 búscanos en redes sociales desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el magíster en dirección de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas nacionales e internacionales programa con alta calidad académica enfoque regional con orientación global alto grado de cercanía entre profesores y alumnos pasantías académicas internacionales modalidad presencial y a distancia arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas con inicio de clases en octubre 2023 magíster en dirección de empresas Pontificia Universidad Católica de Valparaíso visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.cl nos volvemos a encontrar este 1 de noviembre en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Frawar celebraremos la liturgia de todos los santos y la hermosa ceremonia de lanzamiento de mensajes y cientos de globos biodegradables habrá movilización gratuita desde nuestras oficinas de Bulnes 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y tendremos florería durante ese día en ambos parques los esperamos en Parque Cruz de Frawar a las 12 del día y en Parque Punta Arenas a las 3 y media de la tarde envía tus mensajes a ceremonia arroba cruz de Frawar punto cl o entrégalos en los parques antes de la liturgia escáner sur líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987 contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico en cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata visítenos en www.scanersur.cl ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales bueno y antes de despedirnos le quiero recordar que faltan cuantos 37 días para que termine su trabajo en la región de Magallanes de Berreo tuvieron 33 años en nuestra región que va a pasar con los canales regionales hay muchas preguntas al respecto nos permitimos darles a conocer lo siguiente a través de lo que le voy a contar de inmediato muchas gracias ITV Patagonia va a continuar junto a usted señal abierta análoga canal 11 eso es lo habitual señal abierta digital 111 112 en cable operadores estamos en movistar y en claro y en aplicaciones como zapping tv online chile y el telón y en internet señal online www.itvpatagonia.cl ya llevamos junto a Magallanes y su gente 26 años y 3 meses y medio y vamos a seguir juntos falta cuánto para la jornada por la rehabilitación no está bien nueve días porque ya estamos considerando el día 25 de octubre hoy a medianoche ya faltan nueve días para la recaudación final en la jornada por la rehabilitación en Magallanes Viviana Vargas Gutiérrez entrega ahora los datos del tiempo y después Juan Pablo Yaroso Moreno conduce Patagonia Reynse hasta mañana muchas gracias y buenas noches nos vamos a ir con estas imágenes porque hubo manifestación hubo protesta hoy muy temprano se produjeron cortes también de movimiento vehicular en el sector Pampa Redonda por ejemplo en prolongación José Los Santos Mardones en prolongación Enrique Avello la razón los vecinos las vecinas piden ejecución de servicios básicos en ese sector de la ciudad los manifestantes pedían que llegasen a ese lugar autoridades para dialogar con ellos en la tarde el secretario de bienes nacionales Sergio Reyes Tapia llegó al lugar conversó con los manifestantes llegaron a un preacuerdo y va a haber una mesa de diálogo esta protesta dejó una persona detenida por provocar desórdenes los profesores antiguos de castellano te enseñaban citas célebres frases de famosos en fin y aquí es justo lo que nos enseñó alguna vez porque profesores bueno de castellano tuve por ejemplo a Fulgo Montelli Torre y a Héctor Muñoz Braña bueno una vez lo dijo Ángel Crespo Pérez destacado poeta ensayista español me acuerdo perfectamente se puede aplicar en este minuto dijo alguna vez protesto porque estoy convencido no para convencer buenas noches Sánchez y Sánchez Zona Austral MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central